Regresamos con el estelar. Señores, y anoche estuvieron en el país desarrollándose los premios soberanos después de dos años. Qué tollo, qué ridiculez, qué falta de respeto al pueblo, qué estupidez de premio se llevó a cabo a través de la televisión dominicana en el día de ayer. Lo único positivo que vi del premio y que creo que lo que ha salvado un poco esta ridiculez que se desarrolló en el Teatro Nacional fue el gran soberano tanto de Luis Segura como el padre de la bachata que lo merece más que merecido y el premio también a la periodista Alicia Ortega que creo que también más que merecido. Pero realmente si nos ponemos a desglosar lo que dice Elías del tollo en que nos basamos particularmente pienso que estaba todo guionizado debe estar porque es algo en vivo, es un espectáculo muy amplio con muchas cosas una detrás de otra y debe existir un guión. Y todo lo que la gente, los conductores decían era leído. Pero existe forma de que no se vea todo tan actuado y no lo lograron. O sea, se vio todo muy temático, demasiado rígido. Pienso que Pamela Sued hizo un mejor trabajo en esta ocasión que Luz García, sí que era más dinámica. Luz parecía que estaba en una obra de teatro, o sea, muy demasiado rígida. Y también el tema de Julio Zavala que fue muy criticado, sus intervenciones con chistes de mal gusto. Ese guión realmente no tuvo éxito, la gente no se reía, incluso algunos se molestaron cuando él se acercaba a algunos de los artistas presentes, se molestaron muchísimo. También el tema de que aburría mucho los monólogos tan largos de algunas intervenciones que tuvieron las conductoras. La gente se desesperaba porque fueron unos premios bastante largos. O sea, todavía tarde en la noche estaban esperando. Uno de los más esperados fue el de Santiago Matías como youtuber del año que la gente suponía que sería el ganador. Y fue casi en la parte final, o sea, muy dando como mucha chercha entre una cosa y otra. Hubo muchos fallos técnicos también de audio. Sonido horrible, pero lo peor de todo fue la producción, Yanilda. La parte artística nada que ver en la parte de la iluminación. Wow, qué desastre. Veíamos un premio como el que se desarrolla en cualquier provincia del país. Estamos hablando, señores, del principal evento dominicano que premia la clase artística y cultural del país. Dos años después. Señores, yo pienso que para mí ha sido el peor premio que he visto de lo que yo he tenido el placer de ver. Mira. Honestamente. Realmente ha sido el peor. Sí, fue monotemático, como se ha dicho, en varios escenarios. Personas que conocen mucho de arte de este país. Yo creo también que Julio Zavala, lamentablemente, uno tiene que entender como ser humano que llega un momento en que, por más que tú quieras, ya la situación... Tu carnaval pasó. Sí, tu carnaval pasó. O sea, todo el mundo tiene un tiempo. Hay unos que no entendemos, otros que sí, nos retiramos quizá para estar tranquilos. Porque es muy lamentable que después de tantos éxitos como ha tenido Julio Zavala, anoche se catapultara desde el punto de vista de que el país entero y los organismos internacionales de la farándula estén criticando el accionar de él desde el punto de vista de lo que fue la conducción. Realmente hay que cambiar también la forma de lo largo que es ese premio. Es un premio demasiado largo. Eso cansa a la gente. No sé qué tipo de medidas se buscarían, cómo se estructuraría para lograr que sea un poquito más corto. Y sobre todo, como establecía Yanilda, los temas que se trataron de los monólogos realmente fueron muy largos. Y eso cansó a la gente que lo estaba viendo, además de que no ayudó mucho la presentación que hacían quienes se estaban conduciendo. Y gracias a Dios que Pamela tiene esa chispa de alegría. Sí, pero fue en algo también que lo salvó. No fue que tampoco fue que deslumbró. Pero en su momento lo salvó. Bueno, estuvo por encima de... No, no, muy por encima. Miren lo que dice Julio Zavala. Y yo siento que él se está autoresponsabilizando en vista de que realmente ha sido carcinado en las redes a tal punto que hasta prisión estaban pidiendo para él. Dice Julio, asumí ese riesgo de una producción que no estuvo completa. Pues faltaron muchos elementos de su show. Pero aún así, acepto esa responsabilidad como una forma de demostrar el espectáculo que tiene preparado para mayo. Óigame, que yo supongo que ya lo canceló el espectáculo que él tenía preparado para mayo. No, no, no. Las dos cosas son verdad. Aunque también, dice Julio, sigue diciendo, yo sabía, instruía, porque no hay que ser vidente, que si no quedaba como esperaba, se convertía encarnada para todas las redes. Las dos... El problema en lo antiguo es que él quedó demasiado mal. Las dos cosas son verdad. Primero, el error de Acroarte al buscar a Julio Zavala para una generación que no lo conoce. Porque, ejemplo, mi hija está en un cuarto continuo en la casa, en una sala, con un grupo de compañeros jóvenes como ella, viendo el espectáculo que esperaba ver. Y en el momento en que aparece este señor imitando a otros señores, ella me dice, papi, ¿quién es este hombre que imita a gente que yo no conozco? ¿Qué te dice eso? Que no conecta con la mayoría del público. Así es. Y la verdad que él tiene razón porque se improvisó mucho en la producción del espectáculo. Es que no hubo tal producción. Las luces, el sonido. Y lo otro es, por ejemplo, hay que decir que, con raras excepciones, allí los que hacían chistes, los que conducían el evento, hacían cualquier cosa menos hacer reír a la gente. Yo te voy a decir una cosa. Parece ser que Luz García, mi querida Luz, con Pueblana, Mocana, se fue con el cubrecama. ¿Ustedes vieron la foto? De una vestimenta que tiene. El vestido rosado. El vestido rosado. Se puso el cubrecama por aquí así. Y qué feo eso. Aparte de esto, estaba muy nerviosa. Hubo momentos en que Pamela la levantaba. Entonces, una estrella como es Luz García, lució muy mal en ese evento. Hay que decir que. Sergio Vargas, por ejemplo, en un momento salvó el espectáculo también, con un chiste que hice, que hizo bastante bonito. Que eso estaba cuadrado y leído, pero se vio natural. Lo hizo muy bien. Aparte de lo de Julio Zavala, que fue un total desastre. Luz García, que para mí una de sus peores presentaciones. Hay que decir que casi la totalidad de los que fueron a presentar un premio, también se veían como rígidos. No se veían orgánicos. Estaban asustados. En el sentido general, hubo mucha incoherencia. Pero también a mucha gente le ha llamado la atención a los críticos del arte, que Gerard O'Gando gana el Comediante del Año sin presentarse. Desastroso. ¿Y de dónde ese muchacho? Nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Pero también, el caso de Chiquito Timbán, que le ganara al tercero del año que es Gillo Zarate. Sí, pero ese es merecido. Porque Chiquito Timbán, para que ustedes sepan, está súper pegado en la capital. Pero no más que Gillo. En la capital, sí. En la capital, sí. Pero ese es justificable. Ahora, el menos justificable de todo es el que le ganó a Alhazá. ¿Cómo es que se llama? El merenguero de calle. El merenguero de calle. Ese se llama... Lo que pasa es que ellos tienen un tema con Alhazá. Oigan, ellos tienen un tema con Alhazá. Que la ha pechado. Oigan, señores, señores. Pero lo peor estuvo en el stand-up comedy. Que eso ni siquiera lo nominaban antes. Y ahora se incluye. Se lo llevó Carlos Sánchez. A mí me gusta mucho el trabajo de Carlos Sánchez. Sin embargo, Ariel Santana ni siquiera fue nominado. No que no ganó, no. Que ni siquiera fue nominado. Ariel Santana, que fue el que llevó a los stand-up comedy y preparó a muchos de los que sí estaban nominados. Incluso Elías Cerullo, un muchachito que participó en Dominicana Got Talent, estaba nominado en los stand-up comedy. Y él no. El P.O. estaba nominado. Tú me entiendes. Ariel es una eminencia en esa vaina. O sea, hubo muchos fallos. Y parece que se mezclan temas personales en los premios. Hay que decir que Carolina Kino, que fue la animadora del año, aprovechó y anunció que se va de extremo a extremo. Sí, pero se va porque... Carolina Kino no es la amiga de Quiero Agustín. Se va porque Telemicro va a reestructurar toda su programación. Entre ellos, un programa nuevo que viene con Nayoni Reyes. Porque hay que entender que si Nayoni Reyes tiene otra responsabilidad, tiene que buscar otro tipo de programa. Esa no era la amiga de Figueroa Agustín. Carolina Kino. Sí, yo no sé. Oigan, y esto, cuando entró Pamela Iluz, en un momento, con este guión, di que, ay, amiga, está quedando muy bien. Ay, amiga, tú tienes micrófono abierto. Y conversando, y di que, hey, estamos en vivo, arranca. O sea, este tipo de compañero no se usa. Eso no se usa porque la gente sabe que eso es cuadrado. Ah, está abierto el micrófono. Eso no... Señores, qué vergüenza, qué vergüenza debe tener tu equipo. Moronta y la antigua quizá lo conocen. ¿A quién fue que Julio Zavala estaba cantando? Cuando él estuvo cantando. ¿A quién era que él estaba imitando? No me hable de eso. Yo no sé. A ver, mira, de tanto tiempo yo no me acuerdo. Amada a esta muchacha, la negra, que se parecía a la Virgen de Altagracia. Desastrosa. Amada a la negra. Desastrosa. Y a lo foque fatal con ese uniforme que se puso. Porque es lo que quería llamar la atención. Y lo hizo, claro. Me encantó. A lo foque. Esa vaina de eso. Valentino. Valentino estaba. Me encantó. A lo foque. Señores, gracias. Buen provecho para todos. Un beso, un beso grande para a lo foque pink. Yes. Señores. Bye bye. Buen provecho para todos. Bye. Buen provecho.